Música 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 Y nos vamos a dedicar a todos los premios hombres mentirosos Música 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 Tanto daño me has causado, no cooperando Si hice todo lo imposible por ti, mi amor Tené todo y tú me pagas con traición Y sabía que nadie sos, aquí no pasó nada Deberto no hay rencor, ya puedes irte No me expliques algo que no intentes Es el mejor de Dios, si no hay remol pidiendo en tu corazón No nSabes, pero prometo no me volvieras Mal decir, a ti no se te reconozca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!